Deseo agradecer a todos su presencia, esperando que la intención y el arma de este proyecto hoy presentado a ustedes en forma de película, llegue a sus corazones y los contagie de este sentimiento de solidaridad con aquellas mujeres que aún en estos tiempos son víctimas del maltrato, abuso y desigualdad, particularmente a aquellas a las que es negada la oportunidad de decidir cuándo y cuántos hijos tener y también recibir una atención médica oportuna. Al igual que yo, 27 personas entre compañeros, amigos y gente de la población aportamos lo mejor de nosotros para mostrarles hoy con absoluto respeto mi forma de ver este problema. Quiero agradecer y reconocer a cada uno de mis compañeros, gente valiente y valiosa que confió en este servidor en que el uso de sus personas, dando vida a los personajes, puede llevar un mensaje muy claro de que juntos podemos evitar la muerte materna. Es necesario decir que esta película por sí sola no es la solución mágica a la muerte materna, pero sí puede ser una herramienta útil en la concientización de la población. que se unan en luz la bondad y el amor renacerán. Los que integramos el grupo de Teatro Independiente Zona 25 y que impulsados por este deseo de ayudar, entendimos que primero debemos dejar de quejarnos y culpar a todos de algo que podemos cambiar todos, pensando que podemos dejar de ser parte de un problema y formar parte de una posible solución. Invito a todos a pensar de esta manera y no creer que el altruismo es exclusivo de gente rica y poderosa, porque en verdad todos podemos dar algo. Esta película se hizo con escasos recursos propios y con muchas carencias técnicas y artísticas, lo mismo de Guitos. En esta historia es la recopilación de 16 años de vivencias que al trabajar en el medio me dieron la oportunidad de conocer la triste problemática que se vive en muchas partes del estado. ¡Gracias! 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 Y ven con la emoción de volver a sentir, a vivir. Pido a todos ustedes una disculpa por no estar presente. Sin embargo, al igual que mis compañeros, ahora mismo nos encontramos cada uno en nuestra jornada de trabajo. Pero me complace mucho que en espíritu estamos con ustedes. Nuevamente, agradezco a la delegación del IMSS y a la coordinación IMSS Prospera Oaxaca y Región 2, al Consejo Ciudadano de la Amistec, a Unidos por Tlaxiaco, al Honorable Ayuntamiento de Tlaxiaco, así como a todas las personas que de una u otra manera hicieron posible este evento. Sean bienvenidos y ojalá que lo disfruten. Muchas gracias. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Seleño, sueño, 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 que no existe sin barrera No me iré a esa clase Es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Donde todos los días Donde las almas se unen a luz La bondad y el amor renacen